El Pleno del Ayuntamiento de Osuna, celebrado en sesión ordinaria, ha aprobado la reclasificación de dos parcelas de suelo rústico como suelo urbano de uso global industrial, junto al polígono industrial PI7 Las Vegas de Osuna. Esta propuesta ha sido llevada a cabo por Osborne, técnicos, consultores, agricultura, ingeniería y urbanismo, y presentada por Javi Logisti, de empresa dedicada a la distribución de productos de McDonald's en Andalucía, Ceuta, Melilla y Gibraltar, que da soporte también a Canarias. Dicha reclasificación se llevará a cabo con vistas de futuro, ya que la empresa solicitante tiene como objetivo ampliar su actividad con los notables beneficios que supondrá para el pueblo de Osuna en la creación de empleo, con una repercusión positiva tanto económica como socialmente. Javi Logisti, que cuenta actualmente con 65 trabajadores, podrá aumentar esta cifra de empleados, según informa el Ayuntamiento de Nota de Prensa, gracias a la ampliación que se llevará a cabo en el futuro en los terrenos reclasificados por el Ayuntamiento de Osuna. El punto fue aprobado con los votos a favor de los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular y la abstención de Adelante Osuna e Izquierda Unida.